El gobierno de Aguascalientes, en la perspectiva del municipio, ¿cómo va Aguascalientes? Y el informe, en resumidas cuentas, ¿qué le representa el enestado para Aguascalientes? Bueno, pues, una gran cantidad de obras históricas en el municipio de Aguascalientes. Yo creo que, por mencionar alguna de ellas, el tercer anillo, el concreto hidráulico de tercer anillo, yo creo que es algo muy importante para nuestro municipio. Y bueno, pues, estamos hablando también del apoyo de la gobernadora para que pudiera ser posible el gran anhelo de que el agua regresara al municipio y que, después de ese gran reto, pues, hoy sigamos trabajando. Y bueno, pues, una gran inversión también en parques, que son los centros de convivencia familiar, como lo viene siendo el parque lineal del Peralta, donde se está haciendo una infraestructura muy importante por el estado, rehabilitación de calles, no solamente tercer anillo, sino rehabilitación de un gran número de vialidades, como en Insurgentes, por poner un ejemplo. Y bueno, sobre todo los temas de salud, ¿no?, donde, pues, hoy la gobernadora está entregando, ha entregado un acelerador lineal que es muy importante para quienes padecen algún tipo de cáncer. Las clínicas que se han estado abriendo, los centros de salud en diferentes municipios, yo creo que esos son logros muy importantes, el tema de la educación, el haber puesto una plataforma en operación y, sobre todo, después de que el COVID, pues, vino a lanzar un nuevo reto a la administración pública en todos los sentidos, de que tenemos que innovar y de que no podemos seguir con el sistema prusiano de más de dos siglos, sino que tenemos que generar innovaciones. Entonces, pues, yo creo que en el tema de salud, de educación, de competitividad económica, pues, hoy Aguascalientes es uno de los primeros lugares a nivel nacional en competitividad, de acuerdo al IMCO, y uno de los mejores estados en el tema del New Shoring, sobre todo de esta nueva relocalización de capitales, pues, creo que pone a la vanguardia Aguascalientes. Entonces, pues, yo creo que, pues, la gobernadora, pues, tiene mucho que informar a los habitantes del estado de Aguascalientes. Alcalde, Mariana de Gado de Paraparte de Noticias, ¿cómo estás? Te gusto saludarte. Saludarte. Gracias. Pues, en el tema de urbanización, la entrada de Aguascalientes en la zona norte, en el tercer anillo, pues, está muy, muy, muy dañada. Bueno, ¿te vas a dar seguimiento a tu administración en esta parte? ¿Te vas a ocupar de eso, de la imagen de la entrada de Aguascalientes? Bueno, ustedes saben que normalmente el municipio le corresponde del tercer anillo hacia adentro. Sin embargo, hemos estado trabajando ahorita en la rehabilitación desde el tercer anillo hasta lo que es Flextronics o antes Herops. Hemos estado trabajando ahí, hemos estado trabajando otro tramo hacia la carretera 25 a Loreto, hasta el tramo de las vías del ferrocarril, porque sabemos que es una zona metropolitana, donde es la intersección entre Aguascalientes, Jesús María, San Fresco de los Romos, y estamos trabajando en esa parte ya en un esquema metropolitano. Pero, ¿por qué? Pues, porque sabemos que es nuestra puerta principal, que es el acceso, y bueno, sabemos que hace falta ahí rehabilitar la carpeta, desde lo que es el tercer anillo, el macrodistribuidor, hasta el Hotel Astrojes, sobre todo en el carril de baja, ahí por donde están las cabas, una nueva universidad. Entonces, sí es algo que tenemos contemplado, el tema del camellón también que hay que arreglar. Hay que hacer una banqueta desde lo que viene siendo un hotel, que está ahí muy importante. Hay un hotel ahí, a un lado de la gasolinería de tercer anillo, hasta lo que es la pasteurizadora, hasta lo que viene siendo Altaria, pues ya que las personas que transitan por ahí tienen una situación muy complicada. Entonces, es algo que tenemos también proyectado como municipio. Gracias. ¿Alcalde, ¿qué de los proyectos vienen en conjunto con el gobierno del Estado para la próxima? Bueno, en conjunto con el gobierno del Estado, pues vienen proyectos, ustedes ya saben, uno de ellos que ha anunciado la gobernadora en esta gran visión, pues es el tema de lo que viene siendo la regeneración del río San Pedro, para que sea un hito importante en el poniente, así como lo es la línea verde en el oriente, que sea el del río San Pedro. Creo que esto es algo muy importante, el tema del reuso del agua, donde tendremos que trabajar, sobre todo, bueno, pues una gran parte de las plantas tratadoras las opera el municipio, y uno de los proyectos fundamentales para el gobierno del Estado, pues es el tema de aprovechar mejor el agua de segundo uso, y bueno, pues yo creo que ese es uno de los grandes proyectos que se tienen, y bueno, sobre todo para el municipio, pues uno de los principales retos lo son las vialidades, tenemos que trabajar mucho en las vialidades, hoy es una de las principales exigencias ciudadanas, así lo reflejan también los estudios recientes del INEGI, el hecho de que la gente lo que está solicitando es mejores vialidades.